Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar nueva arma, la estáis viendo en pantalla y la habréis visto en la miniatura, por eso habréis entrado en el vídeo Pero bueno, el caso chicos, vamos a probar esta vez el modo, iba a decir, el francotirador anticampeón, ¿vale? O sea, que es el hermano del rifle antihéroe, ¿no? Que está por aquí, ¿dónde está tío? Igual se me ha perdido, atentos Vamos a ver, pero, ah vale, aquí está, vale, bueno pues se parecen bastante, lo que pasa es que este lo tengo en oro, ¿vale? Tengo la skin de oro Se la quitaré cuando hagamos un versus, porque si queréis un versus chicos, tenéis que darle muchísimo amor a este vídeo, muchísimos likes Y yo sabré que queréis que haga el versus entre el antihéroes y el nuevo anticampeón, ¿vale? Le haré un versus a ver cuál os gusta más y cuál mola más y cuál es mejor, ¿vale? Y pues nada, vamos a utilizarlo y vamos a jugar con él, vamos a comprarlo, que todavía no lo he comprado, estoy hablando y no lo compro Vale, ahí estamos, lo pillamos, tiene mucho daño, ¿eh? Esto puede ser bueno, así que vamos a irnos al mapa que ya sabéis Que es, eh... ¿Cómo se llama? ¿Puesto de francotirador? Oye, pero van a cambiar los nombres todo el rato sin parar en los mapas Antes no se llamaba así, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo chicos, por cierto, si no estáis suscritos al canal ¿Quién me está disparando? Si no estáis... Vete por ahí, hombre ya, chico, que ha muerto Si no estáis suscritos al canal chicos, eh... pues no sé, si os gusta mucho este juego, suscribíos, eh Que subo vídeos todos los días sin parar, ¿eh? Cinco, dos, o sea, tres a este canal principal que tengo Y otros tantos al otro canal, o sea, al secundario, otros dos, ¿vale? Así que bueno Oye, una cosa, este arma mata a la primera, tío, es que estoy matando, estoy disparando Y yo siento que de esos dos disparos que he hecho, he matado a la primera, eh A ver, ahora ya no estoy matando absolutamente a nadie porque me están fundiendo a mí Pero tío, ¿esto mata a la primera? Mamma mía Mamma mía ¡Mata a la primera, chaval! ¡Qué pedazo de francotirador! Y encima creo que atraviesa las paredes Sí, esto atraviesa las paredes, tío Esto es demasiado... ¡Demasiado bueno, chaval! Oye, que me emociono, eh Y mira que a mí el rifle antiguos me daba igual, eh Os lo juro, me daba un poquito igual Pero es que este, tío, este está todo guapo Mata a la primera, chaval Es que yo creo que da igual incluso si le damos a la cabeza o no Mata a la primera, tío Bueno, pues me lo quedo, tío, me mola Es decir, que se va a convertir en uno de mis... De mis fabs, eh Bueno, va Vamos a intentar matar aquí a la peña Me gusta porque mata muy rápido, ¿vale, chicos? Mata a la primera Yo diría que mata a la primera De todos los disparos que yo he estado ahora mismo haciendo No creo que haya dado a ninguno que haya fallado Así que esto... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué está todo el mundo allí? ¡Uy, ese! ¡Uy, he fallado! He fallado como un Pargels Pero a ver, porque se me da mal jugar el francotirador, ¿vale? Pero bueno, tranquilos, que no fallaré A ver ¡Uy! Toma la cabeza sin mirar Toma Y toma, vale Estoy matando gente, chicos, a través de la pared Eso quiere decir Que este tiene... Eh... Rotura de muro, ¿no? Y eso me mola demasiado, ¿eh? Cuidadito, cuidadito Hay alguien allí Me está matando, tío Y me voy a enfadar Pero bueno Vamos ganando Pero no os penséis que por mucho, ¿eh? A ver, vamos a disparar ahí ¿Os imagináis que mato gente haciendo así? Vale Pues hemos ganado la partida, chicos Tengo que decir Que esta arma Es súper recomendable Y no lo siguiente, ¿vale? Siempre que me preguntáis ¿Qué armas os gustaría? O sea, ¿qué armas Eh... Os aconsejo y todo eso Ahora sí que os aconsejo Esta francotirador, ¿eh? O sea, no es broma Esta francotirador, tío Es demasiado... Joder, tío Es que es demasiado buena, ¿eh? Vamos a probarlo en un mapa normal y corriente Que ahí es donde yo suelo fallar Porque yo os juro, ¿vale? Que yo no sé jugar con el francotirador Aunque hayáis visto Que he jugado un poquito bien Que he matado gente incluso A través de las paredes Yo creo que ha sido un poco trola, ¿vale? Ha sido un poco... ¿Cómo te diría yo? Eh... Suerte, ¿vale? No soy tan bueno jugando Así que tampoco... Eh... Os liéis... O sea, os fijáis mucho por mí Que no soy tan bueno Pero bueno Que yo sí que digo Que el arma es muy buena, chicos Os lo juro, tío Qué pedazo de arma Esto mata mucho Así que... Perfecto Vale, vamos a ver Eh... Me he ido hacia el enemigo Sin saber que me iban a matar Voy a quedarme campeando, tío A ver, si es un francotirador Se supone que debemos campear un poquito, ¿no? Aunque sea... Un poco ¿Dónde está ese enemigo, tío? Ah, está allí, está allí, está allí No lo veo, tío Es súper complicado Ya lo he matado Uy... No se me da nada bien apunt... ¿Sabéis lo que pasa? Os voy a contar un secreto Ah, no, sí, 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 sí Sí lo tiene Lo que pasa es que no estoy acostumbrado Vale Tiene un botón secundario para disparar Así yo puedo disparar con este botón Y apuntar con el otro Eso es lo que yo quería Esto, ¿veis? Para poder matar a la gente Pues más rápidamente Oye, pues me mola mucho, eh, tío Os lo juro Yo pensaba que iba a ser... A ver, es que os comento Como yo no suelo utilizar nunca el francotirador Pues el rifle antihéroes Cuando la gente me mataba con él Me daba rabia, ¿vale? Me daba mucha rabia esa arma Porque siempre la gente que me mataba En francotirador Me mataba con esa arma Entonces yo me quedaba como Tío, en serio Para ya de utilizar esa arma, tío Por favor Mira este chaval Pues eso, ¿vale? Me daba mucho coraje cuando me mataba ¿Dónde va este tío? ¿Este tonto? ¿Qué le pasa? O sea, me matan Y luego vienen hacia mí Ah, vale, porque tenían la resurrección Y el pobre chaval no se lo ha dado cuenta Bueno Pues... Me daba muchísimo coraje, chicos Que me mataran con esa arma Entonces, claro Con esta pues Me iba a dar igual O sea, me iba a dar No lo iba a probar mucho Aunque sí que le iba a hacer una review Pero que no pensaba que me fuera a gustar, tío Como no soy de francotiradores No soy de muchos francotiradores Pues os juro que yo pensaba Ay, que me he quedado sin munición Cuidadito, cuidadito Y yo estaba disparando Y me he quedado sin munición, vale Pues eso Que no sabía que me iba a gustar tanto Y al final resulta que Es una muy buena arma, chicos De franco En serio Mola mucho Vamos a ver Pero eso sí Depende del mapa Aquí soy un paquete Lo estáis viendo, ¿no? O sea, en el mapa de francotiradores Sí soy bueno Más o menos Porque la peña está utilizando francotiradores Y se ponen siempre en las casetas Entonces puedes disparar Y sabes siempre dónde van las balas Y dónde van a venir, ¿vale? Pero aquí soy un paquete No lo siguiente, tío Soy muy malo En serio Pero bueno Vamos a ver Disparamos Así que esta arma, chicos Es depende del mapa, ¿vale? ¿Veis? O de la persona Pero yo no sé utilizarla Así que Pues eso Yo he visto gente utilizar esta arma En el modo uno contra uno Y eso sí que es complicado, chaval Ahí sí que no sé hacerlo yo Porque no practico, básicamente No juego todos los días O sea, juego todos los días Solo para grabar, ¿vale? No juego Uy, casi, chaval Esto tiene que atravesar muro Casi le doy Yo no juego, chicos Todos los días En plan Por mi cuenta Solo juego cuando grabo, ¿vale? Entonces, pues evidentemente Mi aprendizaje es mucho más lento Que el de cualquier persona O sea que Vamos a ver Saltamos Le metemos a este Un escopetazo con la pistola Con la escopeta zombie O sea, con la escopeta cazadinos Y Es que se me ha acabado la munición Chicos, se acaba la munición rápidamente Se nota que es un arma Más bien para Mapas grandes Así que En plan francotirador Por ejemplo El día D Esta arma en el día D Estaría guapa probarla, ¿no? Vamos a probarla en el día D Venga, va Vamos al mapa de De la segunda guerra mundial Mi perro está ladrando, creo Qué lástima Bueno, va Vámonos al mapa, chicos De momento me he estado gustando un montón Pero me mola más en el mapa que os he dicho O sea, en la granja, tío Mola un montón Vale, vamos a irnos a día D Porque esta arma para mapas pequeños Pues a mí se me va a dar muy mal No voy a irme a la piscina a probarlo Porque voy a palmar el mismo día Así que vamos a irnos aquí Donde hay peña, ¿veis? A las otras puntas de allá Mira, mira, mira Uno muerto Uno muerto ¿Veis, veis, veis, veis? A eso me refería Que ni siquiera los estoy viendo Y ya mueren Uy, ese me ha disparado con mi propia arma Uf, chaval Cuidadito, cuidadito, eh Mira, 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 mira Ostras, qué guapo poder ser un francotirador Desde aquí Muerto Vale, 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 vale Me mola Me mola, me mola Vale, pero esto sería campear mucho, ¿vale? Uy, me ha matado él ¿Veis? Con la misma arma que yo Es que es muy buena, tío Ahí estamos Han muerto sin querer Vale Hay gente que viene a por nosotros Y por eso, pues, nos mata, ¿vale? Pero nosotros tenemos que ir hacia ellos Y darles O ponerme guardián por si me protejo, ¿vale? De algún chaval de estos Ahí estamos Nos protegemos Y miramos con el ¡Fum! ¡Uy! Casi lo fundo, chaval Bueno, pues, chicos Independientemente de si juego bien o juego mal con ella Que yo no soy tan bueno jugando con ella, ¿vale? Tengo que deciros que me mola mucho Me gusta, me gusta Este francotirador es bueno Que no me emociona tanto, por ejemplo, chicos Como el arco, ¿vale? Lo siento Pero a mí no me emociona tanto esta arma Como el arco Ya sabéis que arco me refiero, ¿no? El arco ancestral Ese arco tan bonito Que se oculta Y que luego después lo abre Se abre Y puede disparar balas O sea, flechas súper chulas, ¿vale? Pues no, lo siento Pero me mola mucho el arco, tío Pero esta arma es mucho más potente que el arco Mata de un cholo toque Aunque el arco tiene mucha más munición O sea, mucho más Mucho más disparo Dispara más rápido Lo cual es más mejor, ¿no? Digo yo, vamos ¿Os imagináis esta arma? Ya me he caído, tío ¿Os imagináis esta arma que disparara súper rápido? Que tuviera mucha cadencia ¿No sería como el dios de las armas de francotirador? Porque mata a la primera, ¿eh? O sea, me está haciendo gracia Pero es que mata a la primera Pero bueno Ya sabéis, chicos Si queréis un versus Dejádmelo en los comentarios Y votad muchísimos likes, por supuesto Y yo traeré esta arma En comparación con la antihéroe La antigua, ¿vale? Su hermana Pequeña O mayor Vete a saber quién es Pero bueno, yo lo traeré ¿Vale? Mira, mira, mira Uy, casi muere, chaval Multiplicado por 10 Casi muere Lo que pasa es que nos están viniendo por nosotros Y por eso nos están matando Nosotros estamos un poquito más Campeando Por aquí, ¿vale? Y por eso Mira, 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 mira Mira, mira, mira Estos, mira estos Mira estos Mira estos chulitos Que acaban de morir Gracias a mi A mi resurrección Pero vamos perdiendo, chicos Vale, vale, vale Vamos perdiendo Casi le doy a ese, chaval Uy Uy Mamma mía Vale, se me estaba vacilando Es que yo no sé jugar En plan A ver Lo que yo no sé hacer, chicos Es disparar Y matar a la gente En plan Sin apuntar, ¿vale? Eso es súper complicado para mí Pero bueno Lo puedo intentar un poquito De vez en cuando Matamos a este Lo que sí que está muy clarísimo Es que el arma mata A la primera O sea Esta arma mata a la primera, chicos Y ya está O sea, mata de un solo golpe Eso sí que me acabo de quedar flipado Y sí que se acaba de demostrar Siempre que le he disparado a alguien Lo he matado, tío Da igual En el cuerpo Donde sea O sea que Me gusta Me gusta Así que nada Vamos a dejar el vídeo, chicos Espero os haya gustado este Esta review ¿Vale? Que os suscribáis Si no estáis suscritos Aunque no sé para qué lo digo Si todo el día Se suscribe gente sin parar Pero bueno El caso Me mola un montón, chicos El arma Me ha sorprendido mucho Mata de un toque Y es muy chula, ¿vale? Muy bonita también Lo que pasa es que La cadencia que tiene Fijaos Tiene 56 Disparo, un disparo Luego otro Y otro cada mucho tiempo ¿Vale? O sea que hay que saber utilizarla Pero me mola Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Y nos vemos en el próximo Chao, chao